Tal vez hablan de temir de guarida en donde los villos se suelen reunir Tal vez sabrán que la llaman la corte de los milagros ¡Pues ya están ahí! Pero el muerto no habla Y oye, ¿quién aquí repelan? De todos hay palestías e incluso Y les son para su repito De esta corte de los milagros será un milagro que fuera a salir Mi rapida es la justicia aquí y tendrán abogados un puesto de aquí Nos gusta en tu juicio, acabe muy pronto y después la sentencia nos va a divertir ¿Algún deseo? Es lo que todos dicen Y nada importa, se pidencias ¡Alto protesto! ¡Denegado! ¡Protesto! ¡Calla! Se les ha encontrado inocentes Que es el peor crimen que hay ¡Al amor que se va!